Buenos días mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta nuestra oración de laudes en este lunes de la segunda semana de Adviento y la segunda del Salterio. Damos gracias a Dios porque su misericordia es eterna y porque su sabiduría no tiene medida. En este día somos invitados a fortalecer las manos débiles, a robustecer las rodillas vacilantes, a decir a los cobardes de corazón sean fuertes no teman porque nuestro Dios trae el desquite y él viene en persona a salvarnos. Pedimos la luz, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas en este tiempo propicio para la reflexión y para la conversión. Preparar nuestra casa interior para recibir al Señor que viene a salvarnos. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Ven, 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 Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos. El mundo no tiene amor. Ven, 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 que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, 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 que te esperamos. Ven, 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 Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, el Salmo 41 nos habla del deseo del Señor y las ansias de contemplar el templo. Como la sierva las puentes de agua, así anhela mi alma al Señor, yo llegaré y veré el rostro, inefable de nuestro Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor, una cima grita a otra cima, con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Como la sierva, las fuentes de agua, así anhela mi alma al Señor. Yo llegaré y veré el rostro, inefable de nuestro Dios. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. El cántico de Siracides 36 es la súplica en favor de la ciudad santa de Jerusalén. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones, amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El Salmo 18 es una alabanza al Dios creador del universo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz. Dios, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén, la palabra del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Dice el Señor, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, Señor, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que curó, a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Cristo, el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle, Ven, Señor Jesús, que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús, que la iglesia que tú fundaste, glorifique, Señor, tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús, que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos, y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús, tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús. Por el Papa Francisco y toda la iglesia jerárquica, presentamos sus intenciones, presentamos su salud. Ven, Señor Jesús, por toda la iglesia, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, por todos los presidentes de asamblea, los religiosos, las religiosas, todo el pueblo de Dios. Señor, permite que te glorifiquemos por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Presentamos al Padre Elvin de los Santos, presentamos todo su accionar. Permite, Señor, que él permanezca fiel hasta el final. Bendice a su familia, bendice también a sus compañeros sacerdotes. Ven, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a la Fundación Fudecami y a la comunidad bajo el manto de María Santísima. Bendícenos, Señor. Bendice a cada miembro de la comunidad. Bendice todos los proyectos que tenemos para beneficio de nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. presentamos todas las intenciones de que los hermanos nos escriben en el chat de las distintas redes sociales de nuestra comunidad. Presentamos sus peticiones, Señor. Pedimos por ellos, por sus familias. Bendícenos, Señor. Escucha sus plegarias y que se haga según tu voluntad. Ven, Señor Jesús. Ponemos en tus manos a todas las familias de nuestros hermanos suscriptores que nos siguen día a día en esta nuestra oración de la mañana. Pedimos por la familia de Marielena Payano, por Ana Isabel Troncoso, por Ani, su hija. Pedimos también por Iván, por Lizeth, por Paula Contreras, por Laura Muñoz, por Ivette Sabechacón, por Alberta Cuevas, por Luisa Céspedes, por todos los hermanos que nos siguen día a día en el chat. Tú sí que conoces sus necesidades, Señor. Bendícelos, Señor. Súpleles lo que necesitan en estos momentos. Ven, Señor Jesús. Presentar a todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, aquellos que tienen necesidades muy particulares, Señor, ponerlos en tus manos. Necesidades económicas, necesidades espirituales. Ven, Señor. Toca. Toca a cada uno de nuestros hermanos. libera y dales la luz que te están pidiendo en el camino. Ven, Señor Jesús. Queremos, en este momento, presentar a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que más necesitan de ti en estos momentos. Ven, Espíritu Santo. Ven a guiarnos. Ven a pasearte por la sala de los hospitales, por las casas donde están los enfermos pidiendo, clamando a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven a liberar. Ven a tocar. Ven a sanar. Mira con bondad a Doña Agustina. Mira con bondad a Roberto Guzmán. Mira, Señor, a cada una de las personas que se encomiendan a las oraciones por tanta dolencia, por tanta carencia. Mira a cada uno de los hermanos enfermos de cáncer. Mira, Señor, a los hermanos que también están con COVID, que están entubados. Señor, Tú sabes, Tú sabes, Tú conoces sus necesidades. Señor, levanta, toca y sana. Presentamos a Angelina y su situación. Señor, permite que ella pueda hacerse esa cirugía para mayor gloria y honra de Tu nombre, Señor. Presentamos a tantos otros que también están pidiendo y clamando por su salud, por su salud física, por su salud espiritual. Mira a Juan Joaquín, Señor. Mira a Ingrid Meregildo. Cuánto necesita también de Ti, Señor. Toca y sana, mi Dios. Oh, Espíritu Santo, ven, llénanos, manifiéstate en medio nuestro. Ven, Espíritu, toca nuestra debilidad, toca todo lo que somos. Ven, transformanos. Ven, danos esa fuerza y esa gracia. Ven, Espíritu Santo, porque sin Ti no podemos nada. Oh, Dios, paseate en medio nuestro y derrama tus dones, tus gracias y bendiciones. Oh, Espíritu de luz, oh, Espíritu de paz. Ven, mira con amor a José Aníbal Berroa. Llénalo de Tu gracia, Señor. Levántalo, toca, toca su necesidad en estos momentos. Llénalo de Ti. Bendito seas mi Dios, Santo, 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 Gloria a Ti. Alabanzas a Tu Santo Nombre. Ven, Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, suban a Tu presencia nuestra súplica y colma en Tus siervos los deseos de llegar a conocer en plenitud el misterio admirable de la encarnación de Tu Hijo que vive y reina contigo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda Tuya, oh, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión Tuya. Amén. Que tengamos un santo día en la presencia del Señor, que sintamos como Él nos acompaña en cada paso que damos. Y recuerdo que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. Virgen María Santísima ¡Gracias!